Como a mí los unboxings se me dan fatal, os voy a enseñar qué me he comprado. Antes he subido una historia enseñando esto, así que ya podéis imaginar lo que me he comprado. La nevera de Xbox. Bueno, pues vamos a abrirla. Hombre, a simple vista es mucho más grande que la Xbox. Ahora pondré la Xbox al lado para compararla, pero más o menos... Pues así es por dentro. Ahora la voy a conectar, traigo la Xbox y lo comparamos. Pues aquí tenéis la Xbox y aquí la nevera. Como veis es bastante más grande. Fijaros qué diferencia, chaval. Pero es que mola que te cagas. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo latas para llenarlas, así que... Cuando compre, os lo enseño. Aunque aquí me parece que poco va a entrar, la verdad.